Este, buenos días a todos y a todas. Ya hablé con la profesora, con la profesora para que otra vez le pregamos otro oro. ¿Oyeron? Bien. Pregunto, ¿todos ya miraron su nota del primer parcial? Del segundo parcial, que digan. ¿Todos ya miraron la nota del segundo parcial? Que si todos ustedes ya miraron su nota del segundo parcial. Sí, profe, yo ya la miré. Bueno, si hay alguna inconformidad, alguna pregunta, alguna consulta, pues pueden hacerlo. Este, ¿y por qué no ponen las cámaras un rato? Como que da la impresión que solo, solo estaban ahí, pues, y se fueron, ¿sabes dónde? A ver, Angel. Ade, Angelo, Stephanie, Amanda. Buenos días, Stephanie. Buenos días. En carrera, quitó la cámara la Stephanie. Hay que estar ahí para contestar las preguntas. Amanda. Sí. ¿Estás ahí, Amanda? Angel, Manzanares, ¿estás ahí? Sí, profe, sí, yo voy yo. ¿Pone la cámara, pues, un rato? Angelo. ¿Y ahí, Angel? ¿Qué? Ah, bueno. Jade. ¿Pone esa cámara, Jade? Con esa cámara, bueno, bueno, vamos a comenzar, pues. Entonces, hoy vamos a ver, recuerden que a lo largo de este bloque, de este cuatrimestre, biofísica, realizando la biofísica de los diferentes temas de cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros la biofísica correspondiente a los órganos o a los sistemas, porque es un sistema, un conjunto de órganos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a compartir la pantalla con el sílabo de la asignatura. Vamos a ver dónde está. Aquí está. ¿Están viendo un documento en la pantalla, chicos? ¿Están viendo un documento? En este documento, tenemos, es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Qué cosa es la biofísica, la primera unidad, los temas de control, después miramos biomembranas, la biopotencia, hicimos el medio parcial. Después comenzamos la biofísica de los diferentes órganos. Comenzamos con la biofísica de los músculos, la contrasión muscular, etc. Después la biofísica de la visión, ¿verdad? Después la audición, los ojos, ¿verdad? Después la circulación, la última clase. Hicimos el segundo parcial. Y el día de hoy, miren lo que está aquí. Vamos a ver la biofísica de la respiración. Esto que está aquí, vamos a ver el concepto de respiración, la respiración externa e interna, las etapas, etc. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, voy a compartirles unas diapositivas. Profesor. ¿Sí? Profesor, este, a la compañera Jade López no le conecte el audio, profesor. Ah, ¿qué será? Pero ella me escucha, ella me escucha. Ella no me está escuchando del todo. ¿No saben? No. Debe ser el problema, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver qué le soluciona, porque no hay mucho tiempo que perder. ¿Están mirando ahí la diapositiva, muchachos? Sí. Entonces, en esa diapositiva vamos a ver el tema, ¿verdad? Vamos a ver la biofísica del sistema respiratorio. Vamos a ver en qué consiste la respiración. Todos respiramos. Y la respiración es inherente a todos los seres vivos, ya sea animales, vegetales, bacterias, virus, hongos. Todos los seres vivos necesitamos respirar. En el caso de los animales superiores, incluyendo al humano, la respiración es el intercambio de gases, oxígeno, CO2. Pero en el caso, por ejemplo, de las plantas, los vegetales, es al revés, ¿verdad? Recordemos que nosotros, los humanos y los animales superiores, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Aquí tenemos, el sistema respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Es decir, que el sistema respiratorio está encargado de captar ese oxígeno que está en el atmosférico, lo capta para mandar a la sangre. Y a su vez, la sangre la envía a todas las células para oxigenar las células. Si no hay oxígeno en la célula, la célula simplemente se muere. Porque la reacción es bioquímica. Vamos a ver en el segundo año bioquímica. La reacción es bioquímica en la célula, ocurre, la mayor parte de ellas, en presencia del oxígeno. Es decir, son aerobias. Entonces, el oxígeno está en el aire atmosférico. Recordemos que el aire atmosférico es una mezcla de varios gases. Y hay una cualquier cantada de gases. Ahí hay vapor de agua, hay dióxido de carbono, hay oxígeno, hay nitrógeno, hay helio, una serie de gases. Pero nosotros solamente captamos el oxígeno. Entonces, es el oxígeno introducido dentro del cuerpo para su distribución a los tejidos. Y el dióxido de carbono que se va a formar en la célula, que es el producto del metabolismo celular, es eliminado al exterior. ¿Cómo se elimina? Pues, a través de intercambio de gases. Vamos a ver. O sea, que en resumen, el proceso de respiración te permite el ingreso del oxígeno y la salida del CO2. El CO2 no puede quedar en la célula, es tóxico. Mata la célula. Las plantas, recordemos que hacen justamente lo contrario. Las plantas inhalan el dióxido de carbono y exhalan el CO2. Por lo tanto, la respiración es un proceso vital para los seres vivos. Que consiste en tomar oxígeno del medio, procesarlo en el sistema respiratorio y luego eliminarlo en forma de dióxido de carbono. Correcto. Las funciones del cuerpo requieren oxígeno y los demás gases son productos de desecho. Solamente los oxígenos ocupan, los demás no, ¿verdad? Decir que las funciones del cuerpo requieren de oxígeno. Muy bien. Ahora, yo no quise entrar en detalle, muchachos, en la parte anatómica. Cuando miramos la biofísica de la visión y la biofísica del corazón, yo les hablé un poco de las partes del corazón, las partes de los ojos, etc. Pero ya aquí, pues, recordemos, ¿cuáles son los órganos inherentes al sema respiratorio? ¿Cuáles son? ¿Ah? Perdón, ¿órganos qué, Pepe? Del sema respiratorio. El pulmón, la tráquea. El pulmón, no. Los, ¿verdad? Porque son dos, ¿verdad? Los pulmones, ¿qué más? La tráquea, ¿qué más? La nariz. La fosa nasal. La fosa nasal, que ahí está la nariz. Y la boca. La laringe. Todo eso es parte del sema, ¿verdad? Del sistema respiratorio. Pero, pues, no voy a entrar en detalles de la parte anatómica. Ustedes van a ver anatomía, o sea, lo miraron. Yo voy a entrar en detalle en sí, cómo se da el funcionamiento. Pero tomando en cuenta la parte biofísica. Aquí vamos a tomar en cuenta las leyes de los gases. Cómo el oxido, que es un gas, ingresa y sale el CO2 por la ley de los gases. Me imagino que ustedes estudiaran en secundaria, ¿verdad? La ley de los gases. La ley de Boyle-Mariot. La ley de Gay-Lussac. La ley de Dalton. Todas esas leyes se aplican, son físicas, se aplican también en medicina, y en este caso en biofísica. Bien. Entonces, ahí tenemos el concepto de respiración. Esa presentación, chicos, ya está subida en la aula virtual, ¿oyeron? Bien. Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio, verdad? La respiración. Lógicamente, la primera y la más importante es el intercambio de gases. Y la gente cree que el sistema respiratorio solo está para el intercambio de gases. No. Está para muchas cosas más. Muchas cosas más. Miren aquí la segunda. Interviene en la regulación del pH corporal. ¿Qué significa esto? Que el pH del cuerpo humano, ustedes van a ver en química, o están viendo en química. ¿Ya miraron qué es el pH? ¿Chicos? ¿Ya miraron el pH, chicos? Ahorita lo estamos viendo. Bueno, ¿qué cosa es el pH, pues? ¿Qué cosa es el pH? ¿Qué me dicen? ¿Qué es el pH? Vamos a ver cuánto estamos aquí. Entonces, nadie sabe. El pH es como para determinar la medida. Así es. Es el grado de, para diferenciar el ácido base. Ah, para diferenciar un ácido. Y una base. Y una base, correcto. Es decir, que la sangre humana tiene un pH ligeramente básico. No puede subir ni bajar. Si no puede provocar una acidez o una alcalosis, te puede morir. Entonces, cuando se intercambian los gases, ese intercambio de gases va a permitir que el pH del cuerpo humano y de la sangre quede dentro de los límites aceptados, ¿verdad? Eso vamos a profundizar en bioquímica. También tiene la función de protección contra los agentes patógenos. Es decir, mecanismos de defensa, ¿verdad? Contra enfermedades. También protege contra las sustancias irritantes que son inhaladas. Muchas veces inhalamos alguna sustancia. Es un respiratorio que es irritante. Entonces, el respiratorio se encarga de expulsarla. Y esta que es también muy importante, la cinco. Interviene la vocalización. Al moverse el aire a través de las puertas vocales, ¿verdad? Produce vibraciones. Y esas vibraciones son utilizadas para hablar, cantar, gritar, etc. Dicho en otras palabras, cuando nosotros hablamos, es porque nuestras puertas vocales están vibrando entre el aire. Y esa vibración es la que llega a nuestros tímpanos. Ya miramos, habíamos visto la bioquímica de la audición. Llega a nuestros tímpanos. Esa vibración. Y el tímpano se mueve y manda esa información a los tres huellecillos, el martillo, yunque. Y esa información después pasa a través del nervio adictivo hasta el cerebro, ¿verdad? Bien. Entonces, es una función también del sistema respiratorio, la vocalización, la voz. Ok. Muy bien. Ahora, tenemos que la respiración puede ser de dos tipos, ¿verdad? Externa y interna. La externa es el intercambio de oxígeno y CO2. ¿Entre quién? Entre la sangre de la atmósfera. Recordemos que el oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? Está en la... Y el CO2 en nuestra célula. Entonces, necesitamos mandar ese CO2 a la atmósfera y captar el oxígeno. Esa es la respiración externa. ¿Por qué? Porque el oxígeno está afuera, externo. Y la interna es el proceso de intercambio de gases. ¿Entre quién? Entre la sangre y los capilares. Y la célula de los tejidos, ¿dónde está nuestro capilar? Dice otras palabras. El oxígeno que incluye nuestro cuerpo, producto de la respiración externa, ¿verdad? Debe ser distribuido a todas partes del cuerpo. Esa es la respiración interna. Es decir, la sangre, ¿verdad? Que lleva el oxígeno. Va a regar esa sangre todita las células. Pero, ¿cómo? A través de los capilares. Recordemos que los capilares son los valsos sanguíneos más pequeños. Tenemos arterias, venas y después tenemos los capilares, que son los que irrigan toda la sangre. Entonces, tenemos dos respiraciones, externa e interna. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la respiración externa? Estas cuatro etapas principales que vamos a ver en detalle, ¿verdad? Entonces, la primera es la ventilación pulmonar. Muy importante. Ahora, con el asunto del COVID, ustedes saben que la gente que se muere del COVID es porque sus pulmones colapsan. No hay la ventilación pulmonar. No se ventilan. Entonces, ¿qué hacen? Lo conectan a un respirador. ¿Ese respirador qué hace? Hace con que el pulmón se ventile. En otras palabras, el pulmón pierde la capacidad de por sí solo ventilarse. Hay que ventilarlo. ¿Qué cosa es ventilación? Viene la palabra viento, ventilación, que entre el aire, ¿verdad? Entonces, la ventilación pulmonar es intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. ¿Qué son los alveolos? Son las unidades estructurales básicas del pulmón. Así como en el rion hay neofrón, en los estímulos nerviosos, en los neuronas, en los pulmones, las unidades estructurales básicas son los alveolos pulmonares. Yo no sé si miran esta imagen que está aquí al fondo, está el cursor, hay un pulmón, ¿verdad? Esas pequeñas unidades que aparecen ahí son los alveolos. Son los pequeños saquitos que están dentro del pulmón. Entonces, ahí la ventilación permite el intercambio entre la atmósfera y los alveolos. Mediante dos procesos que son contrarios, la inspiración y la expiración. Inspirar es el aire para adentro, expirar es exhalar para afuera. La segunda etapa es la difusión de gases. ¿Cómo que es una difusión? Es el paso del oxígeno o el dióxido de carbono desde los alveolos a la sangre y viceversa. Ahora, ¿quién va de los alveolos a la sangre? El oxígeno. ¿Y quién va de la sangre al alveolos? El dióxido de carbono. Uno se absorbe, el otro se expulsa, ¿verdad? El tercer momento, la tercera etapa, es el transporte. Ya cuando el gas se ha absorbido. Mira, en la primera etapa va a haber la absorción a través del alveolos. La segunda etapa, la difusión. Y la tercera debe ser transportable. ¿A dónde? Por la sangre. Para eso es una sustancia que la hemoglobina contiene hierro, se encarga de elevar el oxígeno en la sangre, ¿verdad? Y a los otros líquidos corporales como el plasma, que es parte de la sangre, hasta las células. Hasta las células. Pero de allá también puede venir trayendo el dióxido de carbono. Y después la regulación. Como todos los sistemas del cuerpo humano, hay que regularlos. Ahí entra en acción a las hormonas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las hormonas reguladoras. Ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. Ok. Entonces, vamos a ver la ventilación pulmonar, que es la primera etapa del proceso de la respiración. Consiste en el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera. Es decir, la inspiración y expiración. Y aquí tenemos. Entonces, miren, muchachos, esta palabra, expiración, yo ahí estaba buscando. Y fíjate que encuentro en muchos espacios con X y la otra con S. Llamé a un licenciado en español y le decía, yo tengo el dedo que expiración es con E. Expiración es con X. Y me decía que se puede aceptar de las dos. Por lo tanto, muchachos, eso no es error ortográfico. Oyeron? Se acepta. Aquí puede ir X o S. Porque son muy cuidadosos con los errores ortográficos. Bueno, entonces, en este esquema tenemos los dos procesos de la ventilación. Aquí tenemos el A. Este esquema es la inspiración. Fíjense estas flechas alrededor del pulmón. Esas flechas van hacia afuera. Es decir, cuando expiramos, el diafragma se contrae. Es decir, el músculo que está aquí se contrae. Pero los pulmones se expanden. Aumentan de tamaño. Y la respiración es todo lo contrario, ¿verdad? Los pulmones se retraen. Mira, la flecha hacia adentro. Cada vez más chiquito, pues. Y el diafragma se relaja. Este es el proceso de respiración. Bien. Ahora tenemos que esta ventilación, esta prenda está un poco cargada, pero pues es necesario esta natividad. Que el A. Como esfera, cuando ustedes saben, es una mezcla de gases y vapor de agua. Entonces, la presión de la mezcla de gases es la suma de la presión de los gases individuales. Está muy claro. La ley de los gases. La presión de un gas es una mezcla de gases y se llama presión parcial de este gas. Y es determinado por su abundancia en la mezcla. Correcto. Entonces, la presión parcial de los gases varía dependiendo de la cantidad de vapor de agua y el aire. Es por eso, muchachos, cuando usted está en un medio que hay mucho vapor de agua, a usted como que le cuesta más respirar, ¿verdad? Cuando aquel medio está muy denso, sofocante. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando están esos calores, muchachos, y previo a la lluvia, antes de llover, está el aire cargado de vapor de agua. Y entonces uno tiene aquella sensación como que le cuesta respirar porque el aire está cargado, la presión atmosférica está elevada. Pero después baja con la lluvia, ¿verdad? Entonces, el agua diluye la contribución de los gases a la presión del aire. De modo que cae, cuando hay mucha humedad en el aire, fíjense, cuando hay mucha humedad en el aire, la presión de los gases tiende a disminuir. ¿Eso qué conlleva? Que el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones depende de qué cosa. De la diferencia de presión producida por una bomba. Es como una bomba, ¿verdad? Tiene que ver con la presión del aire atmosférico. Ahora bien, los músculos respiratorios, ¿verdad? Constituyen esta bomba. Es decir, la bomba que permite la entrada hacia adentro y hacia afuera de los gases son los músculos respiratorios. Cuando se contraen, se relajan, crean gradientes. ¿Qué cosa es gradientes? Diferencias de presión. Y la presión encima del respiratorio puede medirse en los espacios aéreos de los pulmones. En la presión intrapulmonar o dentro del espacio pleural, en la presión intrapleural. La pleural es el espacio que está entre el pulmón y las vértebras, este espacio que está ahí. Bien. Ok. Ahora bien, siempre hablando de la ventilación pulmonar, como va a haber una diferencia de presión, ¿verdad? Que es constante. La presión de los pulmones debe ser mayor o menor que la presión atmosférica, para que el aire pueda influir entre el medio y los alveolos. Dicho en otras palabras, que la diferencia de la presión externa, la presión atmosférica, tiene que ser mayor o menor que la de nuestros pulmones. No puede ser igual, porque si sea igual el aire no va a fluir. Pero mayor o menor, depende. ¿De qué depende? Del proceso. Sea inspiración o expiración. Vemos aquí. Durante la inspiración, la contracción del diafragma y de los múculos inspiratorios, da un lugar a un incremento de la capacidad de la clara torácica. Es decir, cuando usted va a inspirar, usted contrae el diafragma, ¿verdad? Usted va a respirar, puede hacer ejercicio ahorita que está escuchando. Usted va a inspirar, va a ver que aumenta la capacidad torácica. Su peso aumenta. Entonces, la presión intramuscular dentro del pulmón se hace menor, es inferior, con respecto a la atmósfera atmosférica. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire va a entrar a su pulmón, porque la presión dentro de tu pulmón es menor que la presión que está allá afuera. Como consecuencia, el aire fluye hacia adentro. Ahora, durante la expiración, cuando usted va a sacar el aire, es todo lo contrario. Los múculos respiratorios se relajan, vuelven sus pulsiones de repaso, y a medida que esto sucede, la capacidad de la cavidad torácica disminuye. O sea, baja el tamaño de los pulmones, con que la presión adentro aumenta con respecto a la presión del aire. Entonces, el aire es exhalado hacia afuera. Es decir, va para afuera. ¿Estamos captando, chicos? Ok. Nosotros tenemos que los pulmones son incapaces de expandirse contra ese por sí mismo. ¿Por qué? Porque tienen que moverse en sucesión con el tórax. Ellos están pegados, entre comillas, pues ahí está el líquido pleural. Están pegados ahí a la caja torácica por el líquido pleural que se encuentra entre las hojas pleurales. Ya esa es parte de anatomía, ¿verdad? Correcto. Tenemos aquí que la presión intrapleural del espacio intrapleural es inferior a la atmósfera, a la atmosférica, y surge durante el desarrollo. Bueno, eso tiene que ver con lo que habíamos explicado, ¿verdad? Que cuando usted inspira el oxígeno, la cavidad torácica aumenta. Y cuando exhala, la cavidad disminuye. Muy bien. Esa, por lo tanto, es la primera etapa, que es la ventilación pulmonar. Ok. Aquí tenemos todo lo que yo les expliqué, chicos. Aquí está en ese esquema, ¿verdad? Y el A, miren, aire inspirado. Y el B, el aire que sale. Entonces, el aire inspirado, ustedes pueden ver aquí, lo que está en rojo es la sangre oxigenada. Y lo que está en el azul, la sangre venosa, que libera el CO2. La sangre oxigenada, aquí está, oxígeno. Esa sangre va para irrigar diferentes órganos. Aquí tenemos, en el 3, este es el alveolo, es decir, los pulmones. En el 4, en el plasma. 4, en el plasma sanguíneo, ¿verdad? Aquí. Esta es la parte del alveolo, ya que estamos en el plasma sanguíneo. Del alveolo, miren el esquema. Del alveolo pasa al plasma. Y el plasma al hematí, aquí está. ¿Qué cosa es el hematí? El glóbulo rojo, ¿no? Glóbulo rojo. Entonces, esta es la vena pulmonar. La 6, la vena pulmonar. La 7, ¿cuál es? La arteria pulmonar, ¿verdad? Que va a irrigar, que va a llevar la sangre a todas partes. Y, pues, el 8, el corazón. Aquí tengo el esquema del corazón, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, de los pulmones pasa la sangre. La 10, ¿qué es? La 10 son las arterias sistémicas. ¿Dónde van esas arterias sistémicas? Pues, ya las células, etcétera, las partes del cuerpo. Bueno, es más o menos un esquema. Por ejemplo. Después tenemos la otra etapa, la difusión. Debe ser difundido, la segunda etapa. La tercera, recuerden que es el transporte. Que vamos a ver, y un solo las dos. Entonces, ya se queda poco tiempo, pero bueno. Una vez que el oxígeno sea atravesado en la manga respiratoria, llega la sangre. Y tiene que ser transportada hacia los capilares de los tejidos. ¿Para qué? Para ser difundido el tiro de la célula. El transporte del oxígeno por la sangre se realiza principalmente en combinación con la hemoglobina. ¿Ves? Aunque una pequeña parte puede ser transportada en el plástico. Es decir, que la sangre es transportada por la hemoglobina, pues. Correcto. Entonces, esta parte es importante. Ya bien, me dice. Este va a leer. Este puse ahí para leer. Ahora, ¿cómo se transporta el oxígeno? ¿Verdad? Hemoglobina. Estamos claritos. O hemoglobina. Pero, hay que sacar el CO2. Ese CO2 se realiza en los tejidos como resultado de la metabolización. En todas las células tejidas. Ahí va a haber CO2. Y él es recorrido por la sangre y le va a dar dónde? Hasta los pulmones. Aunque el doxo de carbono es más soluble en líquidos corporales que el oxígeno. La célula produce más CO2 de lo que pueda transportar el disuelto en el plasma. De tal modo que la sangre venosa transporta el CO2 en tres maneras. Es decir, el CO2 va en la sangre venosa. Esta sangre tiene, digamos, venosa. Tiene de veneno. Es una sangre contaminada, entre comillas. Sucia. ¿Por quién? Por el CO2. Entonces, de tres maneras va a ser transportada. Puede ir combinado con la hemoglobina, como el oxígeno. Pero solo un 20%. El 73% en forma de bicarbonato. Y eso ahí es donde se regula el pH o el bicarbonato. Y un 7% de insolución simple. Esa es la forma como el organismo expulsa el yoke de carbono. Que es tóxico. No puede estar en la célula. Si queda en la célula, puede provocar la muerte de la célula. Y la última parte es la regulación. Que la regulación, ¿cómo se da la regulación de la respiración, verdad? Se realiza como consecuencia de una descarga arritmina de neuronas motoras. Situada en la médula espinal. Es decir, que el centro coronador está en la médula espinal. Y nervios. Esas motoneuronas espinales están controladas por los dos mecanismos nerviosos separados. Independientes. Es decir, que los nervios que irrigan los pulmones respiratorios tienen dos mecanismos de control. Uno voluntario y el otro automático e involuntario. El voluntario está localizado en la corteza cerebral. Es decir, el ser humano controla su frecuencia y su porción respiratoria voluntariamente. Por ejemplo, al tocar un instrumento al cantar. Es decir, que es un centro involuntario. Nosotros controlamos respiración de manera voluntaria. Esto tiene que ver con la corteza cerebral del cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, no le ha pasado a usted que usted está leyendo un libro, usted está ido en algo, está cantando. Pero de pronto usted siente la necesidad de oxígeno. Entonces usted respira profundo. ¿Por qué? Porque su cerebro le va a dar un mensaje que falta oxígeno. Ese es un control voluntario. Pero hay el involuntario o automático. Está localizado en el encéfalo que ajusta la respiración a las necesidades metabólicas del organismo. Es decir, el centro de control respiratorio. La actividad es regulada por dos mecanismos. Dentro del mecanismo involuntario hay dos mecanismos. El químico y el no químico. El químico es motivado por cambio en la composición química de la sangre. ¿Verdad? Vamos a ver esto. El control químico de la respiración está, ¿verdad? En el centro respiratorio. Y eso depende de los niveles del gas en la sangre arterial, ¿no? ¿Verdad arterial? Entonces, el primero es el efecto de la concentración de oxígeno en la sangre arterial. Si se detecta que hay niveles pobres de oxígeno, te va a respirar más, ¿verdad? Entonces, hay unos receptores químicos especiales llamados químoreceptores periféricos que se encargan de percibir cambios en la composición química de la sangre arterial. En condición normal, el mecanismo de control de respiración por la presión parcial de oxígeno no es el más importante. ¿Y por qué? Debido a que como el oxígeno es vital para nuestro organismo, el sistema respiratorio conserva siempre una presión de oxígeno alveal más elevada que la necesidad para saturar casi completamente la hemoglobina. Es decir, que siempre la globina va a estar llena, harta de oxígeno, independientemente del estado del organismo, ¿verdad? Bien, este es el primero efecto. Después tenemos que el segundo efecto del control químico es el efecto de la concentración de dióxido de carbono. El primero es la concentración del oxígeno y el segundo es la concentración del dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono tiene unos quimiorreceptores centrales en el tronco del encéfalo que son sensibles a la concentración de hidrogeniones en líquido encéfalo-reacírico. En otras palabras, cuando los centros de control respiratorio captan la presencia de CO2 en la sangre, van a producir, van a estimular una exhalación, es decir, expiración para liberar CO2. Bien. Ok. Después tenemos el control no químico. El otro control era químico, tenía que ver con CO2 y óxido. Este es no químico, por lo tanto no tiene que ver con las zanzas químicas. Se establecen vías distintas, tres vías distintas. La primera, por los tipos de receptores especiales de sensibilidad. Aquí tenemos receptores de estiramiento y receptores de articulación. Eso es lo de leer. El segundo, la segunda vía, por la actividad del centro vasomotor que controla la vasocontricción periférica. ¿Qué cosa es la vasocontricción? Pues la contracción y relajación de los pulmones y también la grada cardíaca. Si aumenta la actividad del centro vasomotor, también aumenta la actividad del centro de control respiratorio, como sucede cuando hay una hipotensión, tensión baja. Y el tercer mecanismo de control no químico de respiración es con la temperatura del cuerpo. Es decir, que provoca un aumento de ventilación alveolar. Por ejemplo, cuando usted tiene mucho calor, no se ha fiado, usted tiene tendencia en respirar más. ¿Para qué? Para enfriar el cuerpo. Va a necesitar más de óxido. Mientras que cuando usted está relajado, tiene frío, va a respirar menos. Aquí tiene que ver también un poco, muchachos, la parte anatómica de los humanos. Si ustedes se fijan, ¿cómo es la nariz de los europeos? Los europeos tienen nariz fina. Cuando digo fina, pequeña. La cavidad nasal. ¿Por qué? Porque el aire en Europa es fría. Y como es fría, no puede entrar ese aire frío en el cuerpo. ¿Recuerda que la temperatura del cuerpo es 37? Entonces, la cavidad nasal, antes que el óxido entra, lo enfría. Por eso esa nariz pequeña, para enfriar el aire. Mientras que en África, América Latina, los países calientes, tenemos la cavidad nasal más ancha. Nuestra nariz es más abierta. ¿Para qué? Para que el aire caliente entra y ahí se enfría, antes de ingresar al cuerpo. ¿Verdad? Y son mecanismos no químicos de regulación. Recuerden que el aire atmosférico varía según cada región. Por eso en las regiones frías, la gente tiene nariz pequeña. Y en las regiones calientes, tenemos nariz grande como la mía. ¿Ok? Bueno. Entonces. Quiero ver solo cuánto están. Agnuska, Stephanie, Angel, Angelo, Amanda y Alejandra. Ok. Muchachos. Acuérdense. Mi videoconferencia es los martes. ¿Cómo? Los miércoles a esta hora. Cualquier problema, usted diga a la profesora. Yo voy a hablar con la profesora Ana Bela ahorita. Cuando termine esa videoconferencia, voy a subir la grabación. Y después voy a subir las actividades. Nos quedan tres sesiones de clase. Y después del examen. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profesor. ¿Stephanie? Sí, profesor. ¿Dime? No, que está bien, está bien. Ah, pues pensé que tenía alguna pregunta. No, no, no. ¿Y cómo él llama? Amanda, quiero ver. Amanda es la niña que sale siempre trabajando. Amanda, no. Amanda, ¿estás ahí? Bueno. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Mm? No hay inquietud y preguntas. Ten pendiente del trabajo para subir a la página. En cuanto yo suba y le aviso y mande. Porque ya después no hay tiempo. Ya viene el tercer parcial. Entonces tenemos que ir acumulando poco a poco. ¿Oyeron? Ese trabajo de ahorita, esa videoconferencia la voy a subir ahorita. Y después viene el trabajo. También voy a tratar más luego de subir el trabajo. Para que ustedes puedan ir haciendo poco a poco. Disculpe, profesor. Este trabajo que viene ya es del tercer parcial. Correcto. Ya vamos a ir acumulando para el tercer parcial. Ya el segundo parcial está cerrado. A partir de ahorita, esta clase ya es para el tercer parcial. Sí. Y la semana de vacaciones, ¿qué era? ¿Era esta o qué? ¿Cuál semana de vacaciones? No sé. Habían dicho que eran vacaciones. Gracias.